Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Second best is all I will know Cause when I'm with him I am thinking of you Thinking of you What you would do if you were the one who was Spending the night Oh, I wish that I was looking into your eyes You're like an Indian summer in the middle of a winter Like a hard candy with a surprise center How do I get better once I've had the best you said? There's tons of fish in the water So the waters I will test He kissed my lips, I taste your mouth He put me in, I was disgusted with myself